y qué pasa chavales aquí rayo la vida con un vídeo muy especial como últimamente sabéis estoy subiendo vídeos de que estoy jugando bastante de crew will run no de club normal sino de crew will run la verdad que cuando se lanzó este juego tuvo mucha polémica porque el juego mundo abierto de eeuu tienes todo el mapa y la verdad que el juego pegó un petardazo exclusivo lo que pasa que luego la jugabilidad y la gráfica daba mucho que desear entonces los mismos creadores del juego invirtieron más dinero crearon un dlc llamado will run que es una expansión del juego y bueno vienen bastantes misiones nuevas la cumbre que se celebra mensualmente y hay pruebas bastante chulas la verdad y bueno han añadido trucados coches de drag de estos de campo con paracaídas que tienen 3000 caballos tengo uno un charler que estupendo bueno añadido motos añadido más coches más modificaciones monster track como he visto pasamos por el canal y tengo varios vídeos con varios coches haciendo caballos y como otros haciendo caballitos etc cuando varias pruebas y la verdad que el juego está bastante bien me lo comprado con varios colegas lo tenemos varios colegas y estamos ahí pegándole subiendo nivel y como nos gustan tanto los coches y las fotos la verdad que el juego tiene un 10 para mí la verdad que increíble y bueno básicamente hoy os traía una especie de estereg que hay en el juego que hemos encontrado y si como habéis visto la portada es un bigfoot si está en el mapa pues ahí suelto corriendo por los bosques y básicamente os voy a enseñar lo que viene a ser la localización como podéis ver aquí está eeuu todo el mapa y pues eso a través de eeuu que es medio oeste costa sur el sur miami oeste las vegas los ángeles detroit chicago bueno tienes todo que vienes aquí a la parte del mapa seattle por aquí arriba al lado de lo que es el gran cañón y toque lo tenemos aquí a derecha por aquí por siate la ciudad seattle si podéis hacer un viaje rápido como podéis ver las zonas negras ahí no puedo teletransportarme porque aún me falta pisarlo entonces yo me teletransporto a una zona un poco más cercana lo digamos que lo verde del mapa ya lo tienes pisado y puedes hacer viaje rápido no tienes que patear y aquí pues me junté con mi colega tito que también iba en moto y me dijo eh tío porque no vamos a buscar el bigfoot y dije claro vamos a ir a buscarlo pero vamos en moto vamos como yo te diga o como yo quiera y y nada nos pusimos a buscarlo luego se unió javi también la localización que os acabo de enseñar nos tiramos como cosa de 20 minutos pegando vueltas los tres por el mapa como podéis ver estamos los tres en el mapa en esa zona nos pegamos un buen pateo venga a buscarlo venga a pegar vueltas y incluso queríamos tirarla todavía porque digo a lo mejor es mentira sabes no está el esterec lo he leído por ahí y no está me señalaban en la localización pero no lo había visto entonces desconocía si la verdad es este y bueno a través de rato rato estando ahí buscando 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 de repente tito me dijo agua 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 como que lo había visto y automáticamente me faltó nitro para darle ahí sabes y tirarle para arriba y la buscarlo porque me cantó el agua rápidamente y me dijo está aquí está aquí está aquí y después de 20 minutos que llevamos buscándolo tiene razón lo ha encontrado sabes lo ha encontrado después de 20 minutos lo encontró y pues eso le de gomilla y como podéis ver ahora pues cuando llego mi sorpresa es esa que el bigfoot era enorme era más grande que nosotros y te da un logro cuando lo encuentras te salta un logro y nada va caminando por el monte tranquilamente cuando te acercas a él pues digamos que tiene miedo de los seres humanos y echa a correr nada señores espero que os haya gustado este truquito si tenéis este juego el will run podéis ir a buscar el bigfoot voy a subir más vídeos también hemos encontrado unicorios el área 51 espero que os haya gustado un saludo darle a like y hasta el siguiente vídeo chao